Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en el módulo 2 de Ícaro. El programa se diseñó a partir de experiencias que yo he desarrollado en distintos ámbitos, tanto en el sector público, en la política cultural, como en el sector privado. Y en el financiamiento y apoyo privado al desarrollo artístico y cultural. Pues creo que la unión de estos ámbitos hace posible que se pueda diseñar un programa ad hoc, a la medida para el trabajo que ustedes hacen, para sus negocios y para su trabajo artístico y cultural. Para ser artista y para ser exitoso, ustedes necesitan tener cierto grado de ego grande. El artista necesita tener ese ego para decir cosas que, como mencioné antes, que a los demás no se atreven a decir. Ustedes no pueden compararse con cosas populares. Ustedes necesitan vender un pensamiento, una narrativa, ustedes mismos, que tiene valor enormemente. Que sepan que ustedes ya tienen una gran ventaja porque ya se conocen, ya se conocían, pero ahorita van a tener herramientas de networking. Y creo que eso es muy importante. Tenemos que desarrollarlas juntos. O sea, estamos a sus órdenes. Y todas las ideas o las necesidades que tengan, planteenlas. Vamos a ir creando este programa juntos. Aquí lo que importa es la libertad de creación y que esa libertad de creación les genere un sostenimiento económico y que impacte en la economía de sus comunidades, de sus localidades, del país.